Pacarillo, mañanero, que despierta Pe, 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 tronilo Ay, no se aloque doy Edel, mira que es una plantita que estoy haciendo crecer Oye, está como eso del refrán que dice que con la vara que mides serás medido, ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad? Qué bueno que los burros no saben ese refráncito, ¿sí, no? Andarían llorando todo el día Ay, pobrecito Oye, Petronilo, fíjate Doña Edel, mira, sería una locura una cosa así de este tamaño Imagínese Pero pues nomás en la fantasía quedó el negocio Ay, no, 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 váyase a Canton y va a ver cómo consigue uno de este tamaño De este tamaño no, hombre, el mejor es que esos me he echado Ay, mira ¿Tú crees en la reencarnación, manita? Oye, de veras, si existiera la reencarnación a ti, ¿en qué te gustaría reencarnar, Petronilo? Ay, pues Pues si existiera la reencarnación me gustaría reencarnar en burro, burro, burro ¿En burro? ¡Claro! No te la haces ese animal tan feo, tan preto, tan piludote, tan... No, 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 ¿cómo me emburro? Ay, sí, pero un burro joto No, 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 no Gracias.